Pásenos a temas de democracia. Esta noche les presento una entrevista con el analista y escritor Fabricio Mejía, y los bajo costura, torno al INE y sus consejeros. ¿Están haciendo bien su papel y como de mentores del gobierno del pueblo? Vean que se lo reciben. ¿De quién es el INE? ¿De quién es el INE? ¿De quién es el INE? Gracias. Gracias.